Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. Un verdadero revuelo causaron las declaraciones de Tekashi Sistinae al atacar de forma directa a los exponentes Urbano, Anuel AA, Cardi B y El Alfa, durante una entrevista para El Gordo y La Flaca, realizada por la periodista dominicana Helena Solano. En la conversación el desbocero dominicano fue quien llevó la peor parte, calificándolo de lambón, esto porque según el controversial rapero El Alfa le pidió grabar una canción y luego rechazó seguir ante las presiones de otros colegas alegando que no va a ensuciar 12 años de carrera. Yo quiero que la gente escuche de la voz del Alfa y puso un audio a sonar que los que baby pudieron abrir la sesión. Se escucha decir al cantante Urbano criollo en el audio que según Sistinae le habría enviado. Ante esas acusaciones el Alfa respondió aunque luego borró la publicación realizada en su cuenta de Instagram, que aunque lo borró lo rescataron varias páginas de Instagram. Entre ellas Soy Music, no acostumbro a enseñar conversaciones pero di la verdad, te quillaste, cuando dije que no iba a grabar contigo, compartió el exponente dominicano junto a un audio con la voz de Sistinae hablando de los detalles de la colaboración musical, la discordia. El pasado año el rapero de Brooklyn, Tecachi Sistinae, se declaró culpable de nueve cargos en un caso criminal según los registros de la corte. El rapero, cuyo nombre es Daniel Hernández, fue acusado de dirigir o participar en actos violentos como parte de una pandilla mortal conocida como Night Trade Bluffs. La acusación formal alega que los episodios violentos que involucran a Sistinae incluyen el tiroteo en julio a un traseunte en Brooklyn y el robo a punta de pistola de uno de los rivales de la pandilla en la primavera pasada. Estos antecedentes delictivos fueron determinantes para que el de un bolsero dominicano del alfa se negara a colaborar con él en una canción. Así lo dio a conocer el propio exponente que ya ha grabado con figuras de talla de Cardi B. No voy a asociar 12 años de carrera, lo de Sistinae no va, repito, ya no se va a grabar con Sistinae. Posteó en su cuenta de Instagram el ganador del premio soberano como urbano del año en la gala celebrada en 2019. Esto luego de haber anunciado la semana pasada el remix del tema Singapur que habría en colaboración con el popular intérprete de la música urbana. Esta colaboración se ganó el enojo de varios artistas del género puertorriqueño, lo que habría influido en la decisión tomada por el alfa. Carrera exitosa tras la prisión. Tras su salida del servicio penitenciario de calle Sistinae estrenó su videoclip mundial Gova, grabado desde su casa debido a que cumple prisión allí. Más tarde sacó Throws en colaboración con Nicki Minaj que logró en junio de 2020 el primer número uno del rapero en Billboard. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!